el mensaje navideño de su majestad el rey hola qué tal bienvenidos de nuevo al canal aquí estoy que llevo media hora intentando hacer un vídeo para felicitar las navidades y es que este año no estoy inspirada lo siento mucho no estoy inspirada no no ha sido un año en fin ni malo ni bueno pero ha llegado el momento de desearos feliz navidad y prospero año nuevo y no estoy inspirada y es que a mí me ocurre una cosa estoy un poco contagiada con esto de la tendencia de que la navidad es muy maravillosa en la navidad todo el mundo es bueno todo el mundo se acuerda de ti todo el resto del año no pero en navidades te mandan whatsapp gente que normalmente nunca te habla para felicitarte la navidad tiene eso de que de pronto todo el mundo tiene empatía con el prójimo con el que lo está pasando mal la navidad muy conciliadora de pronto te llevas bien con tu cuñado con tu suegra con esa persona que no te suele llevar bien los compañeros de trabajo se lo pasan súper guay juntos en la comida de navidad cuando el resto de años están criticando es decir la navidad es fantástica tiene una magia que realmente a mí me asombra pero luego pues la navidad es la navidad la navidad es estos días muy bonitos muy familiares pero que luego están llenos de consumismo de gastar dinero de gastar más de lo que se necesita de comprar más de lo que se necesita de ya sabéis que voy a decir que no sepáis entonces yo para mí la navidad yo lo he dicho no sé si lo habré dicho por youtube porque siempre hago el mismo discurso de navidad que feliz navidad y prospero año nuevo pero nunca he dicho que a mí personalmente la navidad no me gusta es una época que a mí me honoriza por todo lo que estoy diciendo me parece tan hipócrita que todo el mundo es tan bueno pero en cambio todo el mundo hace cosas que en realidad no quiere hacer que es traicionarse a uno mismo que yo creo que lo mejor que hay en la vida es ser fiel a uno mismo y creo que la navidad nos traicionamos todos pero bueno todo sea por unos días felices por pasarlo bien por disfrutarlo y al que le guste la navidad hacérselo mucho más fácil y que la disfrute muchísimo más yo personalmente lo voy a pasar como mejor pueda voy a intentar estar con la gente que normalmente estoy yo no nos juntamos somos poquitos de familia y están por todos lados y es muy raro que nos juntemos así que yo estaré con los que para mí son importantes y están aquí conmigo y por supuesto con mi amigo que eso sí los tengo aquí cerquita así que intentaré disfrutarla con ella me lo pasaré lo mejor que pueda pero eso no quita que como digo yo desee que vosotros disfrutéis de verdad que tengáis unas felices navidades que viváis todo lo bueno que podáis con vuestros compañeros de trabajo en la cena navidad es así me gusta eso sí lo tengo que decir que a mí me encanta la cena navidad pero porque yo me llevo súper bien con mis compañeros y es lo que más me gusta de la navidad la cena navidad de trabajo pues eso que lo paséis muy bien con vuestra familia vuestro amigo vuestros seres queridos vuestra pareja con quien queráis pero que disfrutéis de verdad que que no os traicionéis a vosotros mismos y lo viváis con intensidad y lo que si os deseo desde aquí de verdad y eso sí que a mí me produce más esperanza como más ansia es que empecéis el año con muy buen pie la noche vieja así que a un día que a mí me gusta personalmente soy de las que pienso que como se empieza un año así se acaba y espero que lo paséis geniales noche vieja pero espero que entréis en un año maravilloso que el 2019 sea un año espectacular para todos que todos los proyectos que tengáis deseo trabajo inquietudes que todo se os cumpla que a lo mejor no que se os cumpla milagro sino que tengáis todas las herramientas necesarias para poder conseguirlo trabajo ánimo salud sobre todo salud para mí salud 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 todo eso que se junte y que haga que hagáis un año espectacular y que sea un año súper próspero ya también me lo me lo he hecho para mí si hago un poco de resumen de mi 2018 un año que ha estado bien la verdad que llevo unos cuantos años con mucha altibajo el 2016 fue un año muy raro muy especial porque fue muy extremo para bien y para mal el 2017 pasó así sin pena ni gloria pero este 2018 ha sido genial lo que más destacó este 2018 es que disfruta muchísimo con mis amigos como hacía años no disfrutaba es como que de pronto no hemos vuelto a reencontrar todos y hemos tenido eventos y no hemos juntado hemos hecho por juntarnos por vernos más y de verdad que a mí eso ahora mismo lo cierro el ojo y digo a ver facebook ponme las fotos de el típico publicación está de facebook de un año en facebook y de pronto ver la foto y dice presentas con mi amigo así que ha sido un año muy bonito en cuanto al familiar también ha sido un año muy bonito pero en cuanto a salud estoy hasta el mismísimo pero es que llevo de otro año así ya sabéis que estoy a espera de mi operación siguen sin llamar me llama caduca otra vez el preoperatorio pero en fin yo ya me he propuesto y eso es una propuesta para el 2019 creo que en el 2019 ya ya me ha llegado ahora ya sí que me van a operar pero me he propuesto no agobiarme cuando me llamen que me llame y para adelante y ya está y afrontar lo que tenga que afrontar y punto pero no me voy a calentar la cabeza siempre sigo de vivir el día a día y este año especialmente lo voy a hacer así vivir al día a día disfrutar en la medida de lo posible y ya está así que lo dicho muchísimas felicidades de verdad lo deseo de verdad que disfrutéis estas navidades y que entréis con muy buen ver el año y feliz 2019 un besazo a todos chao